Llevamos a cabo una capacitación dirigida a las juntas vecinales del Distrito de Florencia de Mora. Nuestro propósito principal fue fomentar la seguridad eléctrica en los hogares y promover el uso eficiente de la energía. Estas capacitaciones son una parte fundamental de nuestro compromiso con el Programa de Responsabilidad Social 2023 y demuestran nuestra atención a las necesidades de la comunidad local. En realidad es satisfecha porque por medio de esta capacitación nosotros podemos definir lo que tenemos en casa, el consumo. Para mí es muy buena la capacitación del ingeniero que nos ha brindado en este Distrito de Florencia de Mora. Se agradece a todos los de la empresa Indranina por la capacitación que nos dan acá las juntas vecinales y que vengan siempre a capacitarnos ya que cambiamos de dirigentes en nuestras zonas y nada, se las agradezco mucho. Yo agradezco a la empresa de Indranina que nos venga a dar la orientación, la capacitación, en lo cual nosotros estamos aptos para servir y también para coordinar todo el trabajo de Indranina que viene a nuestra comunidad. En Indranina nos comprometemos a seguir generando iniciativas que contribuyan al bienestar colectivo.